Hola mis amigos como están, en los próximos capítulos, del señor de los cielos 9, podríamos llegar a tener la muerte, de Lucas Manzano, ya que este, no le servirá más a Aurelio, para sus planes, y tal como hizo, Aurelio siempre, con la gente que no le servía más, este los asesinaba, así que Manzano, no será la excepción, y lo matara, ya que, como vimos, en el capítulo 68, del señor de los cielos 9, vimos, que Castillo, recibió un llamado, por parte de la embajada de Estados Unidos, los cuales, lo van a poner, como nuevo director de la DEA, allí en México, por lo que las horas de Manzano, en la DEA, están corriendo, así que Bernardo Castillo, se convertirá, en el nuevo director de la DEA, en México, reemplazando a Manzano, y bueno, Castillo, será la mejor opción, para este puesto, y para lo que se vendrá, en la nueva serie del señor de los cielos 10, llamada la dinastía Casillas, y este, se enfrentará a Ismael Casillas, en la próxima temporada, y bueno, Manzano, seguramente morirá a manos de Aurelio, ya que este no le servirá más, para sus planes, así que veremos, la muerte de Manzano amigos, así que ustedes díganme en los comentarios, que opinan, sobre lo que se vendrá en la serie nueva, con Castillo en la DEA, y con Ismael como protagonista, y bueno, también vimos en el capítulo, que Marcela, se convirtió en la abogada de la felina, y vemos que están planeando, su estrategia legal, para su defensa, y se empiezan a llevar bien, y bueno, vemos por otra parte, que Aurelio menciona a Alvitas que si se tiene que quebrar al Ismael, lo aria, y Alvitas, estuvo hablando un poco de más, y le menciona que a él lo aprecia mucho, por todos sus años a su lado trabajando, y le pregunta, que si él se lo tuviera que quebrar lo aria, si o no, y Alvitas responde Simón, entonces Alvitas le dice, que si Aurelio va a Tijuana, por estar enojado con Ismael, sería una humillación, en contra de su hijo, quien dominó ese territorio, así que Aurelio le hace caso a sus consejos, y bueno, en el final, Manzano le dice a Aurelio, que no tienen la orden de extradición aún, y que el día de mañana se la darán, y bueno, Alfaro está a punto de trasladar a la felina, por lo que Aurelio, le dice a Manzano, que él se encargara de sacar a la felina, así que bueno, en el adelanto del capítulo 69, veremos que Aurelio, prepara a todos sus hombres, para ir a rescatar a la felina, y bueno, vemos que Dalila le dice a la felina, que se la están por llevar al reclusorio, y la felina le dice, sabes el peligro que es para mi, y bueno, Aurelio menciona que la felina, apenas llegue al reclusorio, va a ser asesinada, así que apura las cosas, para ir a rescatarla, y bueno, en el capítulo 69, Castillo, se convertirá en el nuevo director de la DEA amigos, me parece bien, así que estos capítulos que se vienen amigos, van a estar bastante interesantes como siempre, ustedes que creen que sucederá con todo esto amigos, háganmelo saber en los comentarios, así que no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.